Ok, creo que me quedé aquí en Isolate Selection, que le hice, ¿vieron cómo hice estos cuadritos de aquí? ¿Alguien diga así o no? No. ¿Cómo hice esto? ¿No? No. Ok, entonces lo voy a quitar. Bueno, quitar este es un poco difícil, pero sí se puede. Si lo selecciono, lo borro, me va a quedar aquí un agujero, otro agujero, otro más, otro más. Voy a cambiarle el color que puede desde Modify, donde te dice el nombre, pues aquí podríamos ponerle sillón. Le doy clic en este cuadro y me aparecen las ventanas. Cuando modelamos, podríamos usar cualquiera de estos cuatro. Tiene un mejor contraste, creo. Depende del objeto, creo que esto está mejor. Bueno, pues si me muevo aquí, veo que quedaron. Control Z. Botón derecho, Control Z. Ok. Si no quieren mover cosas y ocurre con mucha frecuencia, apretas la tecla Q solita. Entonces, con esto ya no vas a mover nada. Ok. No moví nada más. Subprint. Subprint. Subprint y Subprint acá. Ya tengo aquí este hueco. ¿Cómo lo voy a cerrar? Tengo que irme a nivel de polígon, que fue donde borré justamente los polígonos. Y le voy a dar botón derecho, Create. Aquí está. Entonces, Create. Hay que tener mucho cuidado. Aquí está. Clic. Sale una línea apunteada a la vel. Le voy a dar clic en el otro vértice. Entonces, si lo hice bien, se pone de color rojo esa línea. Acabo de crear una línea. Voy a crear otra línea. El cursor encuentra y cambia automáticamente donde encuentra el otro punto. Y apretando alto el scroll. Le voy a dar un clic aquí. Que no lo pegué bien. No. Control vértice por allá. Control Z. Yo creo el polígono, pero no es como quería. Control Z. Control Z. Voy a hacerlo otra vez. Voy a activar mi herramienta aquí de Snaps. Pero le voy a quitar el midpoint. Y ya está. Entonces, otra vez. Create. Clic. Y tiene como un pequeño imán. A ver si ahora sí quedó bien. No. Ok. Ya lo cierro aquí. Aprieto la tecla S. Y suprime. Lo voy a borrar. Gracias muchísimo. Le voy a hacerlo otra vez. Hay un punto donde ve exactamente los cuatro vértices. Entonces, vamos a ponerle otra vez. Create. Clic. Paso. Aquí. Aquí y acá. Ahora sí ya quedó bien. Voy con el otro lado. Aquí veo mis vértices. Ahí está cerca. Atrás muy pegadito. Ahí. Clic. Clic. Y damos el último clic donde dimos el primero. Bueno. Ya cierro esto. Por eso no quisiéramos. Desborrar. Y tener que crear cosas. Bueno. Les decía. Ok. Es donde se me fue la sesión. Con control. Selecciono estos dos. Botón derecho. Insert. Insert. Tal en esta. Control Z. Otra vez. Insert. O puedo irme en parámetros. Le voy a poner aquí. Cero. Entonces. Aprieto la flechita. Aquí le puedo dar incluso clics. Lo que mueve un píxel cada que das un clic. El equivalente A. Y le pongo aceptar. Le vuelvo a poner pincel. Aquí. Y. Esto mismo. Con W. Lo puedo mover. Ok. Aquí. Mucho cuidado. Lo estoy moviendo en varios ejes. Tiene que ser. Ah. Claro. Es que se activa la. Herramienta. Ya la quité. En la X. Ok. Solo en la X. No puedo mover en Y. No puedo mover en Z. De arriba hacia abajo. Solo. De atrás hacia delante. Bueno. Pues. Le pongo ese pequeño detalle. Ok. Bueno. Ya. Cuando. Terminemos. No debe de quedar nada de color amarillo. O le das clic aquí en lo azul. Y. Ya está. Botón derecho. End. Isolate. Y. Si quisiera copiar esto enfrente. Tengo este icono que es como de una mariposa. Aquí ya lo. Pues. Si le pones no clon. Simplemente lo voltea. Si le pones copy. Y mueves el offset. Vas a ajustar. El sillón. Eh. El objeto enfrente del otro. Bueno. Eh. Vamos a dejar esto como. Eh. El. La tarea. O la. La asignatura para esta semana. Shift y la letra F. Eh. Veo mi encuadre con la lupa. Eh. O con la manita. Lo que no quiero es cuando haga los renders. Shift. Q. Ver. Eh. Triángulos o pedazos de color negro. Como el que va a salir acá en una de las esquinas. Le. Eh. Pueden buscar una tela adecuada para su sillón. Y colocarlo. Entonces vamos a hacer una composición que tenga pues eh la mesa. Pueden. Si quieren pueden agregar la cadena o no. Lo pueden dejar así. Vamos a poner un frutero, la copa y una botella. El sillón, el piso y la pared. Vamos a hacer ese ejercicio. Para eh. Pues para evaluar ¿no? Qué tal nos va quedando esto y. Eh. Qué tanto estamos entendiendo. Podríamos poner una pequeña alfombra, un tapete aquí abajo también. Eh. Lo. Lo vamos a agregar la siguiente es eso. Vamos a ver cómo simular la tela. Y. Pues vamos a hacer Shift. Que es lo que eh. Lo que vamos a entregar. Vamos a entregar un archivo de imagen. Cuando la línea llegue hasta abajo. Vamos a esperar que llegue. Faltan cuatro para las cuatro. A ver. Vamos a ver el chat. ¿Qué dice? Sí. Claro. Ahorita les doy mi dirección de WhatsApp. Eh. Las sesiones. Bien. El WhatsApp. Van a ser de una a tres. Todos los días. Lunes, miércoles y jueves. Ok. Les doy mi número por aquí por el chat. Y. Ya está aquí. Eh. Aquí por favor me. Me dicen que son del. Del. Del Edimba. Porque aquí tengo. Pues a. Alumnos de. Varias escuelas. Y de varias materias. Ok. Está muy lejos todavía. Ese. Ese. Render. Realmente. Pues no. Tiene mucho sentido ver el otro sillón. Podríamos acercarnos todavía más. Bueno. No me deja ahorita usar el. Mouse. Pero si puede usar mi dedo. Ah. No. Bueno. Ok. Está en el chat. Art y la letra H. Ya me acordé que este video lo voy a subir a YouTube. Entonces. Vamos a dejar así. Igual podría asignarle al sillón. Eh. Por grupos de. Selección. Para. Ponerle a lo mejor textura de madera. En eso. Que podría ser como unas. Bocinas o textura de una tela diferente. Ok. Bueno. Perfecto. Entonces. Ya me desactivó aquí el. El mouse. Bueno. Eh. Le damos clic en este disquet. Y. Pues nos vamos a la semana uno. Le vamos a poner aquí. Este ejercicio es. Recuerden. Apeído. Nombre. Guión bajo. El nombre del ejercicio. Que en este caso. Pues es la. Eh. La sala. Ok. No le puedo poner ese nombre. Porque es punto max. Y ya. Entonces aquí le puedo dar. Save todo el día. Y no va a ser nada. Porque no le he dicho. Que formato quiero. Me voy acá. En JPEG. Y ahora sí. Le ponemos. Salvar. Esto. A veces está por aquí. En. Noventa. Ochenta. Lo pones en best. Y ya con una vez que lo hagas. Lo reconoce. Ok. Bueno. Pues hasta aquí lo dejamos. Falta un minuto para las cuatro. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta profesor. Sí. Dime. La tarea de la clase pasada. Era la de las primitivas. Esta sería la segunda tarea. Eh. ¿Hiciste la tarea? Sí. Ok. Sí. Era nada más colocar las esferas sobre un plano. Esta es nuestra segunda tarea. Efectivamente. Se mandan a su correo solo las imágenes ya de los renders, ¿verdad? Sí. En mi correo. Se los voy a poner aquí también. Eh. Para que me envíen aquí las imágenes. En cuanto las terminen. Yo recomiendo que revisen primero por el WhatsApp. Si ya quedaron bien. Bueno, pues ya las. Eh. Las subimos. Es. Es. Ese es el correo. Entonces, lo pueden enviar ahí cuando ya revisemos en WhatsApp. Bueno, pues ya son las cuatro. Eh. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, creo que no. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh. Los veo entonces el lunes de una a tres si tienen alguna pregunta. ¿Al lunes? Este. Y nos vemos. Cuídense mucho. Muchas gracias, profesor. Un abrazo a todos. Gracias a ustedes. Voy a cerrar. El reto. Voy a grabar y termino la sesión. Nos vemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.